Hola señor presidente, le hablo a su amigo Rende Rosarena, quiero desearte una pronta recuperación, que Dios lo bendiga y lo llene de mucha salud, y espero verlo aquí pronto, conmigo disfrutando del béisbol. Mi querido señor presidente de la república, espero que muy pronto se recupere del coronavirus, primeramente Dios, todo va a estar bien, cuídese mucho y Dios lo bendiga. Señor presidente, le deseo una pronta recuperación, y reciba un sincero saludo de el Hijo del Santo. Buenas noches señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, para desearle una pronta recuperación, recuerde que pues México lo necesita, así es de que, bueno, le deseo las mejores, las suertes, de aquí desde Los Ángeles, su amigo Fernando Valenzuela. Hola señor presidente, habla su amiga Mariana Lavarri Juárez, sabemos de su condición ahorita por lo del COVID, pero sabemos que va a salir adelante, que esto no lo va a detener, y que se va a recuperar muy pronto. Estamos con usted en oraciones, y en una pronta recuperación. Su amiga Mariana Lavarri Juárez, a echarle todas las ganas del mundo, presidente. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, recibo un fuerte abrazo de su amigo Vinicio Castilla, desde Denver, Colorado. Sé que anda un poquito delicado de salud, espero una completa y rápida recuperación. Usted es caballo, ya lo ha demostrado como presidente, y en el terreno de juego. Nos vemos pronto, para que siga macaneando arriba de 350, como siempre lo ha hecho. Saludos, fuerte abrazo. Señor presidente, sé que por ahí ya agarró el bicho este, espero que se recupere pronto y totalmente. Le mando un fuerte saludo de parte de toda la selección mexicana de béisbol. Gracias por todo el apoyo que usted nos ha dado a nosotros, y ahorita estamos nosotros apoyándolo a usted, en estos días que están pasando dificultades, un poquito de salud, pronta recuperación, y usted es un caballo, así que sé que vamos a salir adelante, al 100. Saludos. Hola señor presidente, le deseo una pronta recuperación. Sé que está delicado de salud, pero este es un caballón, un caballón de los buenos. Así es que adelante, échale ganas para vernos pronto, y estar ahí en el terreno de juego. Ok, para que siga dando macanazos, así como usted dice, macaneando. Ok, échale muchas ganas. Sale, nos vemos pronto. Bendiciones.